Cuando el internet se democratizó en la década de los 2000 y con el auge de tecnologías como Adobe Flash y HTML, se vio a este como un potencial nuevo medio de telecomunicación global al nivel de la televisión. YouTube ya se había estrenado y con él se desarrolló la idea de transmitir videos desde cualquier lugar a cualquier hora. La modernización del entretenimiento se vio a flote. Antes de todo esto y durante finales de la década de los 90s, un recién operativo Netflix enviaba cassettes y DVDs a las casas como parte de su servicio de renta de cassettes a domicilio como una forma de rivalizar con Blockbuster. Todos ya sabemos el resto de la historia. Netflix se mudó al video bajo demanda o video on demand apoyándose desde la tecnología de Microsoft Cyberlight y la idea de ver series y películas sin anuncios ni guías de programación se estaba popularizando. Todo empezó a quedar claro. ¿Para qué contratar un servicio de televisión por cable si podíamos tener una experiencia premium equiparable a la de HBO por un bajo costo? Pero con el tiempo, esta nueva industria bautizada como streaming empezó su primer atardecer. Tras la compra de 21st Century Fox por parte de Disney, esta marca anunció que estaba interesada en abrir su propio servicio de streaming. Luego le siguieron Apple, HBO que en ese entonces era propiedad de AT&T, NBC, Paramount y Lionsgate con un nuevo servicio de streaming cada uno, a pesar de que Hulu, Amazon, Sony y Claro ya estaban en el juego. Una nueva burbuja económica había nacido y ahora el entretenimiento está en una crisis de la que pocos saldrían ilesos. Como ya sabemos en Linux y en la industria del software libre en general, se estaba viviendo algo similar. Ian Murdoch creó Debian, pero era muy complicado de usar, así que Mark Shuttleworth creó Ubuntu, pero se estaba enfocando a demasiado Snap y a los cambios de interfaz, por lo que Clement Lefebvre creó Linux Mint, así como también se creó Linux Lite, Zorin, PopOS, KD Neon y su derivada y la derivada de su derivada… La derivada de la derivada… En este caso se creó Netflix, pero Amazon quería entrar al juego con su servicio de entregas de paquetes, por lo que se lanzó Prime Video, pero luego un conglomerado de empresas quería competir, así que se lanzó Hulu y luego Blim, Disney+, Apple TV+, HBO Max, Peacock… Son demasiadas derivadas… Varias empresas del entretenimiento, incluidas las de Hollywood, especularon con el mercado, y la pandemia no hizo más que reforzar su idea de que el futuro del entretenimiento estaba en invertir más en plataformas de streaming, en lugar de invertir en el cine y en la televisión de forma adecuada, esta fragmentación hacía que el público no supiera dónde está su serie o película favorita ahora, además de tener que pagar por más de una disparando sus precios. Para algunos de nosotros se nos hizo más fácil compartir nuestras cuentas para alivianar gastos o recurrir a nuestra querida piratería. Esto no le gustó a ninguna de las casas productoras, ya que la cantidad de dinero invertido es tal que esas prácticas provocan más pérdidas que ganancias. El ambiente en Hollywood se volvió tenso nuevamente por razones internas y externas, provocando consecuentemente que este modelo de negocio se caiga pedazo por pedazo. Dentro de este mar de servicios de streaming, solo pocos se ganaron el corazón del público. Hulu, Peacock y Discovery Plus están con bloqueo original y solo disponibles en Estados Unidos. No conozco a nadie que haya contratado Apple TV Plus. Paramount Plus solo destaca por tener varios shows de Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Pictures y ya. No hay series que destaquen de la competencia con excepción de Halo, de especiales de South Park y de terribles spin-offs de series de Nickelodeon. HBO Max, si bien remontó, tuvo que afrontar pérdidas económicas tras emitir películas de cine e invertir sin mesura en varios proyectos, además de lo que está pasando en Rusia y Ucrania. Algo que a la nueva directiva no le pareció bueno, por lo que además de parar las inversiones, se tuvo que eliminar varias series y películas de la plataforma para alivianar residuos. Disney tuvo su peor año en décadas tras varias malas decisiones como estrenar películas de Pixar en Disney Plus, aumentar el número de producciones en tiempo récord y por ende bajar su calidad, además de querer segmentar aún más el mercado con más y más plataformas de streaming como Star Plus, sin olvidar lo que está pasando en Rusia y Ucrania. Y ahora Disney Plus también tuvo que eliminar series y películas no sólo de su catálogo, sino también de otros catálogos suyos como el de Star Plus. Amazon Prime Video también perdió suscriptores por lo que está pasando en Rusia y Ucrania, pero parece ser el único que se salvó por ahora, aunque es de esperar considerando que Amazon ya ha sobrevivido a la burbuja de las punto com. Pero de entre todas, la que peor conllevó esta crisis es la que lo inició todo. Gracias a su competencia, Netflix perdió los derechos de distribución de varias series y películas, mientras que su carta más fuerte, los Netflix Originals, ahora es su más grande problema. No supieron en qué series invertir para más temporadas y en cuáles no. Muchas series consideradas como excelentes fueron canceladas, mientras que otras consideradas como malas o chatarrosas no. Además de que se bloqueó a nivel internacional el uso de cuentas compartidas, a pesar de que promovían esto en 2017. ¿Qué dijo la gente? Y ahora que están perdiendo suscriptores, junto con lo que está pasando en Rusia y Ucrania, están reportando pérdidas millonarias desde 2022, lo que abre la posibilidad de una compra por parte de Microsoft. Ya no son la única plataforma de contenido variado, lo que hace que el público opte por plataformas alternativas. Y tras todo esto, uno se pregunta qué fue lo que pasó. Como ya sabemos, el streaming actual se maneja como un servicio con series y películas exclusivas a un bajo costo. El problema es que no supieron cómo separar su contenido exclusivo o premium de su contenido accesible. Algo que diferencia a HBO de los demás canales es su enfoque premium. No estás pagando por cualquier canal de televisión, sino por el canal de televisión con lo mejor de lo mejor, películas recién estrenadas o exclusivas, series con mejor escritura y dirección y más. Hay competencia, sí, pero sana al final de cuentas, además de tener los canales de televisión normales, equilibrando el acceso al contenido. Replicar eso en el streaming parecía una buena idea, como ya lo dije, pero de pronto todos quisieron tener su propio Netflix, junto con lo que eso conlleva. Shows como Stranger Things y el juego de YouTube Kids, digo, el juego del calamar, conservan bastante bien el status premium, pero cuando Disney y Warner quisieron tener sus servicios también, lo hacían pero copiando indiscriminadamente el modelo premium de Netflix. Series y películas cuya calidad se distanciaba demasiado del status premium, series y películas que no se compartían con otros medios, limitando el acceso a varias IPs, publicación de películas recién estrenadas, haciendo que ya muchas personas opten por esperar o ver películas en streaming en lugar de pagar un boleto al cine y que por ende estas flopeen y cómo olvidar la sobreproducción de contenido. Esto último provocó tensión laboral, calidad deficiente, pérdidas monetarias en ocasiones y desconfianza del público. Los involucrados se dieron cuenta de todo esto demasiado tarde, razón por la que están implementando los anuncios, así como compartiendo varias IPs eliminadas en sus catálogos, pero eso no es lo único que está pasando. Ahora, de la misma forma en que los servicios de streaming aumentaban y aumentaban y aumentaban, ahora están cayendo como moscas. Hulu, ESPN Plus y posiblemente Star Plus están en medio de una posible fusión con Disney Plus de la misma forma que con Hot Star en la India. En Estados Unidos, HBO Max y Discovery Plus se han fusionado en Max, lo cual también pasará a nivel mundial. El futuro de Paramount Plus y Lionsgate Plus es incierto. ¿Y qué decir de Quibi? Ya nadie se acuerda de Quibi. A esto se le suman Sonic Rackle, YouTube Originals, DC Universe y CNN Plus. De entre 28 a 30 plataformas de streaming que existen, solo van a quedar pocas con contenido de paga. No se sabe qué va a pasar con varias plataformas, considerando que la más exitosa y la que estaba mejor respaldada por una empresa también están cayendo. Razón por la cual el público, o sea tú y yo, pierden, o sea perdemos mejor dicho, lo más importante, la confianza. ¿Qué nos garantiza que lo mismo no le va a pasar al resto? Meses y meses dando mi dinero a estas plataformas solo para que borren contenido y suban los precios. Piratear canales de televisión o contenido en demanda por internet resulta menos estresante que todo esto. Si la compra de un servicio resulta menos satisfactorio que piratearlo, entonces no tenemos un problema, tenemos un problemón. Al menos con el modelo anterior se podía ver algunas IPs incluso en televisión pública. Es desde esta perspectiva que nace una propuesta un tanto distinta. Nick Groff y Rob Wade pusieron una pequeña gran alternativa a todo esto cada uno. Si existen canales de televisión gratis, ¿qué tal servicios de streaming gratis? De aquí se crearon nuevos servicios de este estilo, Pluto TV, Tubi, Plex, Google TV y muchos más, los cuales buscan llegar a todo público posible. Estos servicios se monetizan a través del modelo de patrocinadores y anuncios, y no solo se encargan de transmitir o albergar contenido ya producido, sino que también se puede crear nuevo contenido para estos. Sin embargo, y como es digno de este capitán cruda realidad, estos servicios tampoco se salvan de todo de las limitaciones de los servicios de streaming normales. Lamentablemente, este submercado también está sufriendo del efecto Linux, se están creando demasiadas plataformas contribuyendo a su fragmentación. Si bien en cuanto a series se están llevando gran parte del cariño del público, no se puede decir lo mismo de las películas. Y en cuanto a los anuncios, quiero ir a eso en el próximo video. Claro que este tipo de servicios nos dan una idea de lo que puede pasar con el streaming durante los próximos años, se van a cambiar los planes de pago ya no solo para integrar máximas resoluciones, sino también para integrar anuncios, limitar el acceso a algunas series o películas, etc. Junto a transmisiones especiales gratuitas de algunas series y películas en estos servicios de streaming gratuitos, transformando lo que era una alternativa accesible a la televisión por cable en la nueva televisión por cable. Bueno, supongo que esto era inevitable. Lamentablemente, hechos como el borrado de series y películas, fusiones, pérdidas millonarias y demás, son una serie de consecuencias de la fragmentación del streaming, junto a la sobreexclusividad, además de posiblemente no acabar aquí. Pero tras todo esto, se puede aprender de lo ocurrido. Recordemos que esto también le pasó a varias páginas y empresas de internet, con consecuencias todavía más devastadoras. Todos quieren subirse al carro del éxito, pero solo pocos terminan quedándose. Así son las cosas, así son los muebles troncoso. Pero al final, varias lograron encontrar su lugar, con muchas pasando por varios cambios hasta hacer lo que son hoy en día. Las .com han madurado. Lo mismo pasará con el streaming, ya que la forma en que este modelo revolucionó la industria del entretenimiento, así como nuestros hábitos del consumo, es tal que hoy en día nos cuesta volver al modelo de televisión tradicional. Pero las empresas deben evitar caer en el efecto Linux, ya que estos números altos de servicios, nos van a terminar cansando como espectadores. Esta industria necesita moderar no solo su inversión, sino también la forma en que usa su propaganda, si no puede terminar cayendo otra vez. Para nosotros los usuarios, resulta difícil ponerle una solución general a esto, la televisión abierta ya casi no es ni una sombra de lo que fue. El cable cada día obtiene menos inversión. El streaming, como dije, está en medio de recortes presupuestarios, al contrario que el free streaming, el cual pasa por una situación similar a la del streaming durante el 2017. Muchos optan por la piratería, pero no sabemos si las personas detrás de estos servicios no lícitos tienen buenas intenciones. Al final, cada quien opta por recorrer uno o varios caminos. Pero fuera de lo que muchos dicen de que este es el final del streaming como lo conocemos, la realidad es que esta industria todavía tiene por recorrer. El streaming va a pasar por varios cambios y a muchos de nosotros no nos van a gustar, pero tarde o temprano tendría que pasar, ya que es una industria que al igual que muchas otras, necesita madurar. Gracias. 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 Gracias.